En este punto 9 vamos a ver cómo efectuar el disparo del jugador. Crearemos una bala con el comando Instantiate, veremos los eventos de colisión y luego crearemos una destrucción del enemigo. Vamos a ello. Necesitamos un script para crear las balas. Para ello vamos a Scripts y llamamos este script Shooting. Asociamos el Shooting al Player. Para el Shooting obviamente necesitamos saber la dirección a la cual estamos apuntando. Para ello cuando abramos este script necesitaremos conseguir la referencia de la cámara otra vez. Por lo tanto haremos un Public Transform Cam Transform. Y veremos que también en el Fixed, en este caso puede ser Update, no hay ningún problema. Lo que hacemos a continuación es comprobar si el usuario presiona sobre la pantalla o presiona el ratón en el ordenador. Para ello necesitamos hacer un If Input. MouseClick o MouseMountainDown 1 o 0, como queráis. Dependiendo del botón que queráis utilizar. Si se cumple eso se va a crear una bala. Para crear una bala necesitamos un objeto que sea la bala. Para ello hacemos un public GameObjectBullet y aquí escribimos InstantiateBullet y vamos a llamar también a esta creación de objeto, a este objeto creado mejor dicho Go de esta manera. ¿Por qué? Porque ahora queremos asociarle también otro script o bien darle una velocidad indicada, pero la bala aún no está creada, la vamos a crear como un prefab, para ello vamos a Assets y en Assets creamos otra carpeta, esta va a llamarse Prefabs. En Prefabs podemos crear un objeto nuevo, para ello vamos primero a la jerarquía y le damos a Capture. Esto va a ser nuestra bala, nuestra bala va a ser amarilla así que necesitamos un material también para asociarle, vamos a Create Material Yellow, le damos un color amarillento. Vamos a la cápsula, la centramos en el 000 para poder verla mejor y le damos ese color amarillento que habíamos dicho. A continuación también le damos un rigid body y en este caso su masa y sus condiciones van a ser las que vienen por defecto. Nos queda finalmente escalar este objeto, a lo mejor lo he hecho demasiado pequeño, vale 0,01 en todos los sentidos. Eso será una bala interesante, vamos a crear un objeto vacío, este objeto vacío va a llamarse Bullet, va a ponerse en el 000 y vamos a meter el Capsule en el 000 también, algo así. Luego vamos a rotar la cápsula, para que esté en la dirección apropiada y este Ballet lo vamos a llevar a los Prefabs y lo vamos a tener como un Prefab, por lo tanto lo podemos borrar de la escena. Guardamos para no perder ningún dato y dentro del Player aquí podemos asociar el Ballet. Ya tendremos la bala, ahora vamos a la cámara y la seleccionamos de la escena. La cámara la podemos asociar también arrastrando de aquí, sea más sencillo. Por lo tanto tenemos un script que lo único que hace es crear balas, pero no les da velocidad. Por lo tanto lo que tenemos que hacer es ir al Go, ahora GetComponent, un RigidBody que es el que está asociado y su velocidad la vamos a establecer en aproximadamente Vector3. Aquí podéis utilizar el New Vector3 o podéis utilizar la dirección de la cámara, que es mejor. Entonces CameraTransform.Forward.Speed y el Speed va a ser un Float que podremos cambiar desde el Inspector. Y le vamos a dar 20. Nos faltaría hacer una pequeña cosa, un pequeño cambio, que se me ha olvidado hacer antes, que es ir a la bala y volver a llevar el RigidBody y el CapsuleCollider al Ballet. Al objeto que está en la parte de arriba, no a este. Entonces volvemos a llevar esto para arriba. CopyComponent. PlacedComponentAsNew. Lo podemos borrar. CopyComponent. PlacedComponentAsNew. Y lo podemos borrar. Entonces tenemos un CapsuleCollider aquí, que a lo mejor no cuadra perfectamente. Por lo tanto lo tenemos que cambiar. Lo cambiamos rápidamente. 0,05. Ahora si. 0,1. 0,5. 0,5. 0,2. 0,2. Vale, ya lo tendríamos. Vamos a probar a ver lo que ocurre. Vamos a separarnos un poco y disparemos. Vale. La bala parece intentar salir bien, pero ocurre algo raro y es que interacciona con nuestro jugador, si te das cuenta. Porque se crea desde la cámara. Entonces impacta con los objetos que están ahí. Si volvemos al script, veremos que hay un pequeño fallo aquí, que tenemos que corregir. En primer lugar tenemos que darle al Go.Transform.Position la posición de la cámara. Y también la rotación de dicha cámara. Y también la rotación de dicha cámara. Si le damos ahora al Play, el comportamiento debería de ser algo mejor. Si siguen habiendo problemas, es porque este objeto interacciona con otra capa. Para ello lo que tenemos que hacer es cambiar de capa el Ballet. Entonces vamos al OpenPrefab. Y aquí en Layer vamos a añadir un Layer. Entonces al Layer y lo vamos a llamar Ballet. Muy bien, asociamos otra vez este Ballet aquí. Cambiamos también los hijos. Y creamos otro Layer que va a ser Player. Vamos al Player y en Player asociamos Player. Cambiamos todos los hijos. Ahora tenemos que ir a Edit y Project Settings. Lo tenemos abierto aquí. Tenemos que ir a Edit y Project Settings. Y aquí tenemos Physics. Y tenemos la opción de desactivar las colisiones que se producen entre el Ballet y el Player. Sería este botón de aquí. En el Script tiene que haber Position y Rotation. Con estos valores podemos dar al Play y comprobar el comportamiento. Podemos ver que si nos movemos y disparamos, ahora sí los objetos interaccionan con el entorno. Pero vemos que las balas siguen manteniéndose en el suelo. O bien cuando interaccionan con el objeto, en este caso con el enemigo, el enemigo no muere. Esto es lo que vamos a hacer en el siguiente paso. Guardamos. Y ahora lo que tenemos que hacer es asociar un Script para el enemigo. Para ello vamos a Scripts y creamos o abrimos el Enemy Script que ya teníamos hecho. Aquí lo que tenemos que hacer es crear simplemente una función que sea OnCollision Enter. Esto quiere decir que cuando pongamos la condición de que el objeto que colisione tenga un Tag que sea igual a Ballet, se destruya tanto el objeto Ballet como el enemigo. Double igual para evitar el error. Y ahora lo que se hace es un Destroy. Y se destruye tanto el Collision.GameObject con Delay de 5 como este objeto. Vamos a comprobar que funciona correctamente. Para ello hay que crear también un Tag para la bala. Entonces abrimos el Prefab y aquí añadimos un Tag. Este Tag se va a llamar Ballet. Vamos al Ballet y seleccionamos Ballet. Ya podemos comprobar si funciona bien nuestro código. Para ello disparamos y vemos como destruye el enemigo. Si la destrucción no es lo bastante rápida, podemos cambiar este 0.5 por 0.1. O asociar un Script para que cambie ese valor. Disparamos y ahora vemos que sí, desaparece en el momento adecuado. La gestión de la puntuación. En este apartado lo que vamos a ver es como reanudar el juego con otro enemigo. Y puntuar cuando el enemigo es destruido. Abrimos nuestro Unity. Y ahora lo que hacemos es crear dentro del Canvas que teníamos un texto. Entonces vamos a ver UI Text. Ese texto podemos escalarlo, podemos darle más tamaño y desplazarlo. Vamos a desplazarlo un poco hacia arriba. Le damos un color más negrizo. Y añadimos una sombra. Ahora la sombra va a ser de color rojo. Va a ser al revés de lo normal. Vamos a ver la puntuación como quedaría. Muy bien. Y vamos a hacer que este valor de aquí cambie dinámicamente con el valor de los enemigos destruidos. Vamos a empezar con un valor 0. Porque hemos destruido 0 enemigos al principio del juego. Y todo eso va a tener que ir reflejado en este EnemyScape. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es crear un... Vamos primero a cambiar el Using. Vamos a poner Unity Engine UI. Porque necesitamos ahora añadir un texto. Entonces vamos a añadir un texto. Un Text. Que va a ser Score TXT. Y ese Score TXT va a buscarse con el GameObject.Find. Y vamos a buscar el objeto que se llama Score. Que es el que va a tener ese TextObject. Vale. Y luego vamos a decir que eso genere el componente Text. Ese. Ya lo tendríamos. Para que esto funcione bien, hay que cambiar este nombre por Score. Y ahora ya podríamos hacer referencia a este Score TXT. Lo que vamos a hacer es que el Score TXT va a cambiar de forma dinámica. Para ello, cuando el enemigo sea destruido, que será en esta línea de aquí abajo. Vamos a hacer que el Score TXT cambie. Para ello, lo que vamos a decir es que su valor. Será igual al valor que había antes más uno. Para ello vamos a utilizar esta línea de código. En primer lugar, vamos a tener que convertir. En Int. Es decir, vamos a necesitar un. String. O directamente el Int. Así. Yo creo que así funcionaría. IntParse. Vamos a poner el Score TXT. Vamos a sumarle uno. Y vamos a hacer que todo esto se añada al texto. Vamos a ver qué tipo de error tiene. Vale. Nos faltaría aquí decir que esto es el texto. Y yo creo que así funcionaría bien. Vamos a ver si funciona para un enemigo. Luego veremos cómo añadir más enemigos. Estamos jugando. De repente disparamos a un enemigo. Y se incrementa en una unidad el texto. Muy bien. Pero no hay más enemigos. ¿Cómo hacemos que aparezcan? Para que aparezcan, necesitamos crear otro enemigo. Cuando el enemigo sea destruido. Para ello lo que tenemos que hacer es ir a los prefabs. Y arrastrar el enemy hasta los prefabs. Entonces el enemy container se convierte ahora en un prefab. Y lo que tenemos que hacer es. En este enemy script. Lo que vamos a hacer es. Hacer referencia también a ese prefab. Entonces. Public. GameObject. Enemy. Prefab. Y lo que vamos a hacer es. Aquí al final. Instantiate. Un enemy prefab. Cuando se destruya. Vamos al enemy. Container. Arrastramos el enemy prefab. Decimos que. Se cree. O que se override. Es decir. Que se reescriba toda la información. Del prefab. Y damos a play. Vamos a ver si funciona. Destruimos el enemigo. Y se crea otro enemigo diferente. Como te das cuenta. Disparamos. Se crea otro enemigo diferente. Si queremos que la posición. De dicho enemigo. Sea también. Aleatoria. Creamos. Aquí. Un nuevo random position. Copiando esa línea de código. Que será un vector. O podemos utilizar. El mismo. El mismo. El mismo variable. Porque es una variable. Pública. Si te das cuenta. Volvemos a decir. Que esto. Tiene que ser un. GameObject. De tipo. Go. Y que. Ese. Go. Transform. Punto. Position. Va a ser igual. A. El. Random. Posición. Vamos a darle al play. A ver otra vez. Que es lo que ocurre. Y cuando yo. Disparo. Y mato al enemigo. Otro enemigo. Aparece. Pero en otra posición. Diferente. Hay que buscarlo. En el juego. Esta es la idea. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y nueve. Ocho. Y. Para acabar. Esta serie de tutoriales. Para acabar. Con esta serie de tutoriales. Hablaremos. De como exportar el dispositivo móvil de Android. Hablaremos de los parámetros de la realidad virtual. y como hacer que los build settings sean correctos Abrimos de nuevo nuestro Unity y en File Build Settings tenemos que seleccionar en primer lugar Android vamos al Player Settings y en Player Settings lo que tenemos que hacer en primer lugar es ir a Other Settings en Other Settings hay que introducir aquí muy importante el nombre del paquete que sea de un formato correcto com.elbolstaempresa.nombre del paquete luego puedes seleccionar también el nivel del API el API recomendado pues generalmente suele ser bastante elevado aquí lo dejado en 16 pero debe de ser elevado y finalmente lo que tenemos que hacer es verificar que los XR settings sean correctos tenemos que clicar esta opción para que funcione correctamente y seleccionar el Cardboard en el más entonces el proceso sería el siguiente damos aquí a Virtual Reality Supported se cargan los scripts y añadimos el Cardboard una vez hecho esto le damos a Build y podríamos darle el nombre a nuestra aplicación y eso es todo con respecto a esta serie de tutoriales espero que os haya gustado dejad vuestros comentarios y por favor suscribiros a nuestro canal ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!